Bien, vamos a ver el siguiente problema. Bien, el problema dice así. Un hombre de 100 kilopondios de peso tiene un brazo artificial de 20 kilopondios de peso. El brazo sostiene un objeto de 30 kilopondios. Dibuja los diagramas de fuerza y calcula la compresión o tensión a la que está sometido cada elemento. Es decir, para aclarar, si cuelga un elemento, si está colgado del techo o algo, está sometido a tensión y si reposa, si está apoyado sobre una superficie, sobre una mesa o sobre el suelo, está sometido a compresión. Bien, vamos a verlo. Bien, tenemos aquí tres objetos diferentes, tres elementos diferentes. El objeto de 30 kilopondios, el brazo mecánico de 20 kilopondios que lo sostiene y el cuerpo del hombre. Bien, vamos a empezar a analizar uno a uno los objetos, ¿de acuerdo? Bien, primero dibujamos el objeto, pues parece ser que es el más fácil de hacer, que es el objeto de 30 kilopondios. Bueno, este objeto tiene un peso de 30 kilopondios hacia abajo y entonces este peso de 30 kilopondios se lo va a comunicar al brazo. Vamos a usar azul al brazo, que lo está sosteniendo de la siguiente manera, el peso de 30 kilopondios se lo comunica en este punto, se lo transmite, ¿de acuerdo? Este elemento, por acción y reacción, le devuelve la fuerza que le comunica, que en este caso no es normal porque tiene un cierto ángulo, pero es un elemento de 30 kilopondios hacia arriba. Bueno, también resulta que este brazo tiene un peso propio de 20 kilopondios hacia abajo, 20 kilopondios hacia abajo. Entonces, ambos, lo que es brazo, y vamos a dibujar aquí, un momento al cuerpo. Lo que es el brazo, le tiene que comunicar al cuerpo del hombre. Vamos a dibujarlo aquí un poco mejor. Una fuerza de contacto hacia abajo de 50 kilopondios, porque por contacto lo va a empujar hacia abajo 50 kilopondios. Pues bien, estos 50 kilopondios que el brazo se encarga de comunicarle al hombro, el hombro los va a devolver por acción y reacción al brazo, de tal manera que el brazo tendrá 50 kilopondios hacia arriba. Ahora, observen que tengo en el mismo color, el verde, las acciones y las reacciones. Finalmente tenemos el peso del cuerpo del hombre, que eran 100 kilopondios. Que lo vamos a poner en el mismo sistema de colores, que tiene un peso hacia abajo de 100 kilopondios. Entonces, esto lo va a comunicar al suelo. Y le va a comunicar 150 kilopondios, que es el peso que sufre el hombro, más el peso de su cuerpo. Pues el suelo, por acción y reacción, le tiene que devolver al hombre hacia arriba 150 kilopondios. ¿De acuerdo? Si esto de aquí se lo comunica hacia abajo, y esto lo devuelve. Esto se le comunica, y esto lo devuelve. ¿De acuerdo? Esto se lo comunica, y esto, digamos, si quieren poner unas flechas, lo devuelven. ¿Vale? Este sería el diagrama de fuerzas de todos los elementos. Entonces, por último, para decir si trabaja tensión y compresión, vamos a hacer otra vez otro dibujo. Espero que bien, el problema ya está resuelto. Tenemos la caja que, como cuelga, tenemos 30 hacia abajo. Y 30 hacia arriba, pues digamos que está sometida a tensión. Suma de fuerzas, cero. Igual a cero. El brazo tenemos. También estará sometido a tensión. Porque cuelga con su peso. Está estirado, entre comillas. Y el cuerpo de la hombra, compresión. Fíjense que, bueno, podemos deslizar los vectores sobre la recta que los contiene. No hay cambio en mecánica. Y, bueno, lo que está sucediendo es que el peso del hombre se contrata con la normal y reposa su peso, más el brazo, más el objeto, todo contra el suelo. Y el suelo le devuelve, por acción y reacción, los 150 kilobondios. Y el brazo, al estar estirado, está sometido a tensión. Y el objeto también. Bien, lo dejamos ya. Bien, lo dejamos ya.